Hola como están estimados amigos, espero que bien, el día de hoy vamos a conocer los beneficios y propiedades del hinojo. Si bien el hinojo se utiliza hace cientos de años en la medicina natural, muchos de sus supuestos beneficios lo tienen a ver científico, te contamos todo al respecto. Uno de sus datos más curiosos que a su vez constituye una gran ventaja es que puede aprovechar tanto su semilla como la hierba, descubre en este video todas las propiedades del hinojo para el organismo. Número 1 El hinojo promovería la salud cardíaca Gracias a su soporte de fibra, el consumo de hinojo y sus semillas podría ser útil para promover la salud del corazón. Concretamente, este nutriente contribuiría a regular el colesterol alto, uno de los principales factores de riesgo de problemas como la arteriosclerosis. Es recomendable consultar con un profesional antes de ingerir esta infusión, ya que no hay suficiente evidencia científica que respalde las proporciones que se recomiendan en la medicina natural tradicional. Número 2 El hinojo es un remedio digestivo Como mencionamos antes, según varios estudios, el hinojo se usaría con frecuencia para resolver algunos problemas digestivos, como la acidez, el exceso de gases, la distensión abdominal, la indigestión y la inapetencia. No obstante, se necesitan mayores estudios al respecto. Otros usos medicinales Esta planta también se puede usar para aliviar problemas respiratorios, como lo son la tos, el asma y la bronquitis. Esto sería posible debido a que sería un antispasmódico natural, que haría que los bronquios se relajen. También podría ayudar a aliviar las obstrucciones del hígado y la vesícula, y problemas como la gota y la actericia. Para todos estos casos, la consulta con un profesional de la salud como primera medida es indispensable, ya que no existe evidencia científica suficiente de este uso del hinojo. Además, algunas personas pueden dar fe de que es muy bueno para las mujeres en periodos de lactancia. Entre sus mayores virtudes, estudios aseguran que el hinojo aumentaría la producción de la leche y podría disminuir las mulesias de la menstruación. Sus efectos secundarios del té de hinojo En dosis normales, esta planta no causaría ningún efecto secundario. No obstante, las mujeres embarazadas no deben utilizarlo. Tampoco es recomendable su uso en aquellas personas que sufren de algún tipo de alergia al consumir apio o zanahorias. En este caso, la razón es que el hinojo podría producir la misma reacción. Hay que tener mucho cuidado al consumir el hinojo junto con cualquier medicamento, ya sea antibióticos, pastillas anticonceptivas, estrógenos o un medicamento utilizado para el tratamiento del cáncer, llamado tamoxifeno. Para evitar complicaciones, se aconseja consultar con un médico antes de comenzar su ingesta. ¿Cómo debemos utilizar el hinojo? El hinojo se puede tomar en forma de té, cuya preparación es muy sencilla. En primer lugar, se debe hervir una taza de agua, a la que luego se le agregará una cucharadita de semillas de hinojo. Machacada después, se deja reposar y se bebe. Se puede tomar al natural o endulzado con miel. Como nos podemos dar cuenta, la naturaleza nos proporciona una gran cantidad de plantas que podemos utilizar en favor de nuestra salud. Solo es cuestión de informarnos de manera adecuada sobre las propiedades de cada una de ellas y aprovecharlas al máximo, siguiendo los consejos del médico. Espero que el video te haya gustado, y si fue así, no olvides de regalarme un like, suscribirte al canal, y compartir el video con tus familiares y amigos. Muchas gracias por el apoyo, con ustedes será hasta el próximo video, estimados amigos. ¡Suscríbete al canal!